Hola Youtube, hoy les voy a enseñar como descargar y mas o menos usar el Bluff Titler DX9, es el ultimo que salio hasta ahora y es pro, lo subo a me upload yo, les dejo el link en la descripcion del video Bueno, aqui ponen el nombre que quieren que este en su animacion aqui eligen el efecto que quieren que haga, yo le pondre, a ver cual puede ser, explosión bueno, antes de todo esta que esta aca, esta linea, la corro un poquito para adelante esta que esta aca porque asi el efecto es para cuando, es donde quieres que empiece el efecto, en que parte aca seleccionas todo lo que quieres que explote, yo no quiero que explote tanto, a ver, así no, selecciona lo que quieres que explote, asi, y tambien esto, ta, y hasta aca y aca que se vuelve a unir, entonces quedaria algo asi no, esperen, perdon y ahi se vuelve a unir prueba you, yo le puse prueba you por, prueba you por, ta, no me entraba youtube entonces ahi se le forma entiendan es muy facil de hacer, aqui le elegis el tema de la letra mira le podes poner tiene muchas opciones ustedes vayan probando poniendo distintas cosas que le va a salir van probando con distintas cosas si le sale, es muy facil bueno ahora les enseñare mas o menos la descarga como es emm entran al link que dejare me upload es este que esta aca recien lo acabo de subir bueno cuando esten dentro le dan descarga normal aca abajo yo no voy a esperarlo, 25 putos segundos asi que le lo salteare esto les saldra este archivito aca que tengo, por aca, por aca no, 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 aca, aca lo ven que van a ver si son unos ciegos de mierda pero bueno ehm le dan click derecho extraer aqui cuando los traigan les aparecerá otra carpeta mas que les ira algo asi bluffteeter dx9 itb les aparecerá eso y aca los archivos y bueno despues le dan doble click a este de aca y ya les aparecerá y cada vez que lo abras tipo ya te aparece con una animacion para que si vos la quieres usar entiendes? esta es una reverenda mierda no se porque esta esto aca entiendes? no se pero ta hay otras a veces que estan buenas bueno esto es todo espero que les haya gustado si quieren un tutorial cualquier cosa esto se ha pedido aca de uno y youtube que me dice amigo me dice viste? osea es la primera vez que me habla y me dice amigo bueno hey me harias una intro como el tuyo que hiciste? no mira como escribiste bueno ah si esta bien bueno me equivoque yo ah bueno eh que hiciste cuando entro a tu canal te lo agradeceria te recomendaré te recomendaré muy bien que bueno un aplauso a este te di no se cuantos tutoriales bueno eh che mira aca no te voy a hacer un intro porque me pesan los huevos aca entonces de me hacerte un intro lo lo mas facil es que te lo descargues y lo hagas vos entendes? para que aprendas tambien y puedas hacerlo vos yo lo que quiero no es hacerle las cosas a los demás quiero que aprendan para que todo el mundo pueda hacer esto entiendes? entonces esta aca tengo la respuesta entra al canal que esta el video descargatelo descomprimilo y se abra una carpeta y aca tenes el programita mi amorra asi que descargatelo dale bueno nos vemos esto es todo espero que les haya gustado el video hasta la proxima